Job 31 hermano, vamos a ver ahora si, gracias a Yeshua te decía, el fin de este discurso pesado de Job muy lúcido en muchas ocasiones, pero hermano y hermana, un despliegue de locura es lo que se escucha en el discurso de Job y en este 31 vamos a ver el último discurso de Job, o sea el fin de sus palabras es básicamente la conclusión de todo argumento joviano ¿cuál era su argumento? yo soy justo, yo no he pecado, Dios me condena y me persigue, Dios es un malvado, Dios es cruel si estás pensando así, estás pensando mal además, podrías alimentarlo con esta última parábola, a lo mejor también sigues como Job le presumía a Dios y aquí vamos a ver toda su presunción hermano ok hermano, pero por lo mismo ya Samien se encuentra listo para callarse la boca y empezar a oír lo que le diría, en primer lugar Elihu y pues finalmente Dios mismo, porque Dios se le reveló directamente a Job eso o a ese punto, muchos de aquí tienen que llegar yo tuve un encuentro con Dios, tú tuviste un encuentro con Dios, pero no todos pero si tú lo buscas, lo vas a hallar si tú realmente estás cansado y cansada de ser el esclavo, el títere de Satanás pues Yeshua te va a librar ok, bueno, vamos a Job 31 sin más ni más es el fin hermano, del discurso de Job hoy llegamos a esto aquí también vamos a ver que Job se juzga a sí mismo lo cual es un error porque Dios no manda a que nos juzguemos a nosotros mismos sino al pecado que mora en mí yo no me juzgo a mí no juzgo mi alma juzgo al pecado que mora en mí si se entiende la gran diferencia y importantísima porque si te juzgas a ti hermano, estás haciéndola de juez y estamos usurpando el lugar de Dios que únicamente a él le corresponde nosotros juzgamos a la criatura vieja José, cadenas Job 31 bueno, ya empieza mal hice pacto con mis ojos muchos hacen autopactos, ¿verdad hermano? equivale a hacer votos él hizo un pacto consigo mismo y dice hice pacto con mis ojos ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? hermano, era hombre entonces su debilidad al parecer eran las mujeres como sucede en muchos casos y viceversa ahora hermano ¿podemos nosotros por medio de la fuerza de voluntad o de un pacto o de un voto acabar con la fornicación y la lujuria? no no hermano, no no intentes acabar con la lujuria por medios propios porque el único que puede acabar con ese demonio de la lujuria que es un grave demonio es el Espíritu Santo Job no entendía nada pero iba a entender dos porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? esperaba galardones esto es codicia espiritual aunque es una promesa dará galardones pero ¿qué más galardón quieres que él? ¿todavía aparte quieres galardones? además los galardones los vamos a poner bajo sus pies a sus pies hermano Job iba como un mercenario quiero galardones así es y quería tener un gran lugar en el cielo ¿verdad? ok hermano ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Yeshua nos ha hecho coherederos y coherederas con él ¿qué vamos a heredar con él hermano? ¿cuántas casas? ¿cuántos coches? ¿cuánto dinero? vida eterna ¿qué más quieres? entonces esa es la herencia ¿verdad hermano? salvación es por gracia sí, pero el gato también me gusta gracias a Jesús claro ¿quieren un gatito? pues hermano y hermana aquí queremos a Yeshua antes que un gatito porque muchos se acompañan del gatito del perrito del hámster y hermano pues Yeshua quiere acompañarte porque hay personas que hablan con su perro día y noche les cuentan sus problemas a los perros cuéntale hermano aunque no tus problemas a Dios pero en una primera instancia sí ¿puedes? ok hermano tres no hay quebrantamiento para el impío he aquí otra vez Job cree que los impíos son los demás no hay quebrantamiento para los malos ¿quiénes son los malos? todos pues todos vamos a caer pero no todos hermano vamos a caer para arrepentirnos porque hay porque hay los cainitas que también van a caer porque lo vimos en Filipenses 2.11 para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble tanto de las que hay en los cielos como de las que hay en la tierra y toda boca confiese ok hermano no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad te digo el grave error creer que los iniquos y los malvados son los demás Job no quería reconocer esto pero cuando llegó a reconocer que era un puerco igual que tú y yo fue justificado fue justificado y se le dio el Espíritu Santo ahí no dice ahí dice que le dieron nuevos hijos y una gran esposa si eso está muy bien pero lo que no dice esa escritura pero si la revelación es que recibió el Espíritu Santo y dejó de alegar con Dios también sus familiares le trajeron alguna cantidad de dinero para que pues volviera a abrir su negocio verdad Jesús lo da todo ok hermano que no hay que vivir con dolor y temblor ok hermano no es dolor y temor ok hermano fíjate no hay extrañamiento para los que hacen iniquidad que es la misma frase del 3A no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos Dios ve todo definitivamente todo y sabe todo y en él hay presencia hermano él sabe todo de antemano quien le dijo a Daniel que tendría que haber primeramente 6 reinos antes del reino milenial como se enteró ese tipo Daniel y porque no se lo reveló a los adivinos y a los sabios caldeos porque hermano no se humillaban como Daniel entonces Nabucodonosor también aunque después de 7 años verdad reconoció que era un puerco y entonces también recibió hermano el don el don del Espíritu Santo perfecto hermano ok aunque hermano seguimos si anduve con mentira o sea si hablé mentiras duda no afirma he mentido dice si acaso anduve en mentiras ahora la mentira es de lo más grave que hay hermano y hermana es todavía más grave que la homosexualidad y que hermano muchas otras cosas porque Satanás hizo que toda esta creación cayera por una mentira así es de que aguas con las mentiras y dejas de creer que hay mentiras pequeñas y piadosas y buenas hola a ver ok hermano gracias a Jesús bueno acá está hermano es su propio juez si anduve en mentiras y si mi pie se apresuró a engaño pese me Dios en balanzas de justicia y conocerá que soy muy justo y muy bueno ¿puedes creer esto? no pues que venga Dios él sabe que soy íntegro estaba totalmente engañado así estaba yo y así estábamos todos como que yo soy malo si yo soy bueno yo trabajo yo ayudo además no tomo o otros sé tomar ok hermano pese me Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad a donde llega a que grado llega Job fíjate hermano si mis pasos se apartaron del camino cual camino quien es el camino Yeshua ahora él nos dice no se aparten verdad ni a derecha ni a izquierda síganse de frente porque no tardamos en llegar hermano saliendo de aquí no nos vamos a ir a dormir como dicen muchos nos vamos directamente ante la presencia de Dios con un cuerpo glorificado porque esa es la promesa para la iglesia novia ok hermano si mis pies se apartaron del camino si mi corazón este no sabía perfectamente como tú y yo sabemos que el corazón humano es perverso y engañoso por el contexto que leemos pues Job creía que su corazón era puro también tú y yo creíamos eso verdad y decíamos te amo con todo mi corazón si mi corazón se fue tras mis ojos si tu ojo izquierdo si tu ojo derecho los dos te son ocasión de tropiezo que haces pero no lo vas a tomar literal verdad no vas a agarrar un desarmador y te vas a quitar el ojo ni te vas a poner un parche yo llegué a ponerme unos parches sí hermano para no ver el pecado pero lo seguía viendo estaba loco como tú y yo ok ok hermano si mi corazón se fue tras mis ojos el ojo no se sacia de ver verdad ni de desear si algo se pegó a mis manos según él nunca robó pero le hemos robado la gloria a Dios sistemáticamente desde niños pero también hemos robado hermano porque el que roba un peso es como si robara un millón de dólares robo es robo no que nada más me robé un gancito pues un gancito pero el otro se robó el banco de México bueno yo lo juzgo pero robo es robo ok hermano fíjate hermano si algo se pegó a mis manos acá viene el primer juicio que él hace siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra él toma el papel de juez el papel de Dios si fue mi corazón engañado como si el corazón es fuente de engaños cueva de engaños si mi corazón fue engañado ¿quién nos engaña? Satanás ¿por medio de qué? doctrinas sentimientos emociones pasiones lisonjas y adulaciones estás muy guapa estás muy guapo tú sí sabes tú sí sabes manejar tú sí sabes montar bien el caballo tú sabes tomar tú eres muy bueno para robar ¿cuántos soxos te has robado? no pues ya llevo veinte y hay quien también siente orgullo de sus matanzas y de sus robos claro que sí hermano y de sus fornicaciones tú y yo también ¿verdad? muchos llevaban una lista ok hermano así es si fue mi corazón engañado acerca de mujer pero lo profundizamos acerca de doctrinas ¿verdad hermano? porque mucho más peligrosas son las doctrinas de hecho las mujeres y los hombres esto es muy propio del antiguo testamento anatemizar o satanizar a la mujer cosa que nosotros ¿verdad? por revelación pues sabemos que para Dios todos somos iguales ya no hay hombre ni mujer ni bárbaro ni esita ni esclavo ni libre sino que somos uno ¿verdad? ok hermano y si estuviese echando a la puerta de mi prójimo o chismeando viene la segunda el segundo juicio que hace para sí mismo muela para otro mi mujer pero para ese entonces ya no tenía mujer era viudo ok hermano y sobre ella otros se encorben tremendo hermano este imagínate si tuviéramos un juez como Job pues peores jueces más duros y más vendidos jueces hemos sido nosotros hermano porque es maldad e iniquidad ¿qué es maldad e iniquidad hermano? pues el pecado hacer mi voluntad es pecado así de radical el que hace su voluntad ya pecó porque la voluntad humana está vendida al pecado por eso tenemos que subir a la cruz y morir a la carne morir a nuestra voluntad para que ya no vivas tú sino viva Yeshua en ti y él haga las obras de Dios o sea sus obras en ti y te goces y estés permanentemente agradecido y satisfecho porque nosotros somos insaciables hermano el único que nos puede saciar y consolar ah porque también somos inconsolables ¿cuántos tacos ya te echaste? ¿cuántas masturbadas ya hiciste? ¿cuántos viajes ya te aventaste y sigues desconsolado? ¿cuántas películas de cine ya viste y sigues en el desconsuelo? porque muchos tratan de consolarse por medio del arte según pues muchos hermano el arte es la única manera de trascender el espacio físico temporal ¿tú qué dices? falso hermano ok la música de Paganini me va a llevar a las esferas celestiales me voy con Mahler y con Beethoven hermano ok hermano también Johan ok 2, 11 ¿por qué es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces? pues bien pues no hay jueces hay un solo juez pero hermano por ignorancia de Dios o de la sabiduría de Dios la hacemos de jueces eso es grave pecado ok hermano porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda seguía creyendo en su hacienda ya no la tenía pero la tenía en su corazón como aquí muchos están en la calle son pobres pero todavía no son pobres de espíritu quieren sacarse la lotería la mayoría de los pobres ¿qué quieren? ser como los ricos ser ricos ok hermano tener dinero pues el dinero no te va a dar felicidad hermano ni paz es mentira es una de las más grandes mentiras del maldito asqueroso puerco desgraciado Satanás porque aquí si se le maldice a Satanás gracias a Jesús ok hermano si hubiera tenido en poco sigue presumiendo si hubiera tenido en poco el derecho de mis siervos porque tenía muchos esclavos sirvientes y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando él preguntara ¿qué le respondería yo? hermano ¿qué le podemos decir a Dios? gracias gracias ¿qué le podemos decir? perdóname claro perdóname pero si ya recibiste el perdón no sigas todos los santos días pidiéndole perdón porque el que ya está perdonado ¿por qué sigue pidiendo perdón? no lo entiendo vení bendito de mi padre morador del reino amén hermano acá está hermano ¿qué le respondería yo? 15 el que en el vientre me hizo a mí ¿quién nos hizo hermano? ¿el chango? Jesús Jesús ¿quién nos hizo? el creador correcto hay un creador Génesis 1 perfecto el que en el vientre me hizo a mí no lo hizo a él a todos ¿verdad? y no nos dispuso uno mismo en la matriz sigue su presunción 16 si estorbe el contento de los pobres otro error Job se creía rico y pensaba que los pobres son los que no tienen dinero los que andan en el metro los que andan en el microbus los que comen en fondas los pobres los pobres somos todos los seres humanos no importa que condición económica tengas no importa si naciste en Inglaterra o en Israel no importa todos somos pobres y bienaventurados los pobres y las pobres de espíritu vuélvete pobre de espíritu para que vivas en comunión con Yeshua a cada instante ya no va a importar tu situación no te va a importar tu situación económica ok hermano si estorbe el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano hablemos de estos dos conceptos que siempre hablamos de orfandad y viudez porque la mayor parte de los seres humanos lo toman literalmente los viudos las viudas son los que enviudaron son los que perdieron a su pareja a su cónyuge y los huérfanos son los que no tienen papá o no tienen papá y mamá o no tienen más que mamá pero esto es más profundo toda alma humana sin Yeshua es huérfana y está viuda ok entonces no te quedes ahí hermano en la superficie sino que conozcas la Biblia por revelación hermano porque la reina Valera hermano no es más que otra traducción no vayas a creer que es infalible la reina Valera el que es infalible es Yeshua la reina Valera tiene errores aquí estoy viendo uno dice San Mateo San Mateo no hay San Mateo ni San Lucas ni San Juan todos somos polvo y miseria el único santo es Yeshua ok hermano si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano se jactaba de haber hecho muchos desayunos muchas cenas para pobrecitos que es lo que hay que dar hermano comida terrenal o comida celestial esa es la que hay que dar deja de dar dádivas materiales lo que importa es que compartas el evangelio ya después si te sobran un par de calcetines puedes darlos ok así es porque entre paréntesis el 18 porque desde mi juventud vía que captancia creció conmigo como con un padre o sea en otras palabras se creía padre de huérfanos y era un miserable imagínate y benefactor de viudas ¿verdad hermano? se creía un grande este pero grande grande como tú y yo y muchos y no necesitas tener dinero muchos se toman un trago y ya se sienten superman yo invito así es hermano a ver ok hermano así es hermano increíble y desde el vientre de mi madre fui guía de las viudas imagínate que ha de haber hecho con tanta viuda te ayudo a cambio de favores viuda ok hermano si he visto que pereciera alguno sin vestido también creía que el hermano había vestido a millares y millares de desnudos ¿cuál es el vestido que hay que dar hermano? la palabra del señor ok hermano en primer lugar pero si ves al hermano que está en la calle en condición de calle y no tiene una cobija y tú tienes tres ¿qué haces? o tienes una pues la cortas a la mitad hermano y le das la mitad ahí al pobre pero si eso te produce orgullo mejor no des porque hay muchos que no yo ya di le di mi cobija a Oscar ok hermano si he visto que pereciera a algunos sin vestido y al menesteroso sin abrigo si no me bendijeron sus lomos ¿quién bendice hermano? ¿quién tiene la única o sea quién tiene hermano la autoridad y el poder para bendecir y maldecir? solo Jesús hoy te lo vamos a ver en números 22 hermano si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron si alcé si alcé contra el huérfano mi mano aunque viese que me ayudaran en la puerta sigue el tercer juicio mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado porque temí el castigo de Dios a ver hermano esto es muy importante el temor a Dios es en primer lugar por el miedo al castigo no es más bien temor a defraudarlo ¿no? a ser desleal cualquiera que sirve a Dios teniendo miedo al castigo algo anda mal porque si es necesario tener temor pero no temor al castigo de Dios sino temor hermano a fallarle después de todo lo que ha hecho además vemos claramente que Dios no es un Dios castigador sino que disciplina y edifica es un Dios de orden exactamente hermano entonces deja de creer que es un Dios que castiga y azota y maltrata y es cruel no existe eso si eso fuera Dios ¿para qué queremos? ¡la bichón! yo también me voy con otros si Dios es cruel no quiero a Dios ok pero Dios es amor hermano pelo en la cruz muriendo por ti por mí no hay más hermano ok hermano porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad Dios no tendría poder ¿qué poder tenemos hermano? nada más poder para el mal ¿verdad? ahora Yeshua es poder y sabiduría de Dios ¿poder para qué? para echar fuera demonios para amar en amor de perdón para hablar el evangelio en público hermano aunque te persigan y te maltraten ok no te esperas a tener una iglesia para hablar porque hay muchos que dicen no pues ¿cómo voy a hablar si no tengo una iglesia Dios no me la ha dado? esos están errados si tú eres el templo de Dios hable hoy hermano si puse en el dinero mi esperanza uy mi confianza ¿quién no? ¿verdad? con un poquito de dinero ya nos sentimos que traigo tres de a mil gracias a Jesús hermano traigo treinta pesos pero hay quien en treinta pesos pone su confianza hay quien en un peso pone su confianza bueno si puse en el oro mi esperanza si dije al oro mi confianza eres tú si me alegré de que mis riquezas se creía muy rico a esas alturas ya no tenía nada si me alegré de que mis riquezas aumentaran o se multiplicaran como sucede ¿verdad? y dice el proverbio no tengas envidia de los que prosperan económicamente hablando y de que mi mano hallase mucho si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano ahí está el amor propio hay muchos que se besan ¿verdad? que lindo soy que lindo soy se ven al espejo y se aman ok hermano y mi boca besó mi mano esto también sería maldad juzgada y es cierto pero Job incurría en todas esas cosas incurrió en todas estas cosas ahora venía de presumido a decir que él nunca había hecho eso él toda su vida puso su confianza en su dinero por favor y nada de lo que él dice que hizo lo hizo ok hermano era súper mentiroso esto estaba engañado como tú y yo esto también sería maldad que Dios juzgaría porque habría negado al Dios soberano si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal ¿qué dice Yeshua hermano? que bendigamos que no maldigamos que no nos alegremos cuando otro cae porque tú y yo podríamos caer entonces hermano deja de aprovecharte de los que están caídos porque muchos nada más van a ver a los caídos para seguirlos criticando ya ves por flojo por miserable hermano por borracho justamente como le hacían los así somos todos los mexicanos sí pero así somos todos los seres humanos bueno pues eso está mal hermano juzgar unos a otros ¿cómo? seguimos 30 además dice ni aún entregué al pecado mi lengua fíjate nada más se la pasaba pecando con su boca y este loco llega a decir que nunca su boca pecó se sobreestimó híjole hermano increíble pidiendo maldición para su alma si mis siervos no me decían ¿quién no se ha saciado de tu carne de tu hacienda? el forastero no pasaba fuera la noche también hermano tenía ahí una cuadrilla de cuartos para albergar a pues así es a los caminantes a los transeúntes a los indigentes porque claro los rentaba y además tiranizaba y si había alguien que le gustaba hermano pues el tal este era un depravado de primera hermano mis puertas yo abría a los caminantes si encubrí como hombre mis transgresiones mis pecados estás encubriéndolas estás negándolas nunca vas a ser justificado confiesa de una vez por todas hermano conmigo y con los que ya por gracia hoy aquí confesamos que hemos pecado ok hermano ok si encubrí como hombre mis transgresiones escondiendo en mi seno mi iniquidad porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó tenía miedo de los humanos tú tienes miedo a los humanos pecado tener miedo a un ser humano temor a dios hermanito si empiezas a tener miedo a un ser humano hermano con la palabra echas fuera eso porque ¿por qué le tienes miedo a un ser humano? ¿por qué le tienes miedo a la enfermedad? temor a dios temor a quien puede echar tu cuerpo y el mío y mi alma y la tuya al infierno ok hermano vamos en la pues en la recta final ok hermano porque tuve 34 lo terminamos tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta oh quien me diera que me oyese quien dios jo quiere hablar con dios pero hermano pues más bien dios quería hablar con jo he aquí mi confianza es que el omnipotente testificará por mi fíjate hermano claro pero primero reconoce tus pecados para que el testifique por ti aunque mi adversario me tome proceso quien es el adversario satanás ok hermano ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe tremendo hermano se cree un príncipe este tipo está tumbado en el piso lleno de hermano de llagas ya no tiene hermano ni un catre donde dormir y sigue creyéndose un príncipe este loco me presentaría como un príncipe ante él fíjate ya los últimos tres versículos si mi tierra clama contra mí lloran todos sus surcos si comí sus sustancias sin dinero o sea yo he pagado nunca me han dado nadie gratis nada otra soberbia hermano si comí sus sustancias sin dinero o afligí el alma de sus dueños en lugar del trigo o de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada pues damos gracias a Yeshua porque ya acabamos con Job hermano ya en la tarde vamos a ver la intervención de Eliú que aprendemos de esto hermano a no imitar a Job sencillo imita a quien a Cristo Yeshua nada más ok vamos a a a a Gracias por ver el video